Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer espuma de fresas light en la Chef Bot Touch Hola, pues vamos allá Lo primero que tenemos que hacer es echar las fresas Vamos a poner en el modo manual la báscula Bueno, como ya veis tenemos 200 gramos de fresas congeladas Así que vamos a cerrar la tapa Ya tenemos las fresas y vamos a programar un minuto A velocidad 5 Una vez finalizado el programa vamos a comprobar que está todo totalmente picado Abrimos la tapa Ahora que está todo ya bien picadito vamos a bajar bien con una espátula Las restos de fresa que nos pudieran quedar en las paredes Para el siguiente paso necesitamos quitar las cuchillas y poner la mariposa Así que vamos a intentar apartar la fresa de las cuchillas y cambiaremos el accesorio Ponemos la mariposa Ponemos la mariposa Bien Y ahora tenemos que añadir El zumo de limón Y el edulcorante Añadimos también la clara de huevo Que es muy importante que esté bien fría Yo la acabo de quitar de la nevera Ahora mismo Bajamos bien Los restos de las paredes Y cerramos Y con todos los ingredientes vamos a programar 7 minutos A velocidad 4 Bueno pues esto ya ha terminado Así que vamos a ver como queda Mirad que pinta Que bueno Lo voy a servir y le colocaré las fresas que dejé antes para decorar Y ya os enseño Bueno Os enseño como queda He llenado solamente un vasito Pero bueno queda todavía en el vaso de la Chef Bot Os enseño Como para llenar pues probablemente otros dos Uno y medio o dos de este tamaño Para que tengáis una idea Más o menos De para lo que da Pues este ha sido mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Que le deis al like Suscribíos al canal Y no os olvidéis de darle a la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones De cuando subo un nuevo vídeo Muchas gracias a todos Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!